el deporte, gracias a sus protagonistas. Edo Andino, te invita a participar de la entrevista del día, hoy con. Queremos agradecer la presencia y su tiempo a la doctora Tamiya Rendón, ella es psicóloga deportiva que nos atiende desde Ambato. Tamiya, qué gusto saludarte, Edo Andino, te da la bienvenida desde los micrófonos de FM Mundo noventa y ocho punto uno y FM Mundo Live, muy buenas noches. Queremos conversar acerca de este tema tan importante, la salud mental en general es muy importante y es algo de lo que poco o nada se habla, pero queremos enfocarlo en este caso en los deportistas de alto rendimiento, tomando en cuenta lo que sucedió con Bayron Castillo y cómo salió del partido entre Sociedad Deportiva Aucas y Barcelona, con lágrimas en los ojos, no viajó con el equipo hasta Uruguay, la directiva ha dicho que le van a dar el acompañamiento psicológico. ¿Cuál es tu primera apreciación? Después de lo que seguramente tú pudiste observar también el fin de semana, ¿Cómo estás? Hola Edu, ¿Qué tal? Buenas noches con con todos, gracias por la apertura, por el espacio. Pues si bien es cierto, sí, es un tema que nos ha hecho quizás reflexionar a muchas personas, más aún a las a las personas, quizás dirigentes, medios, que no le damos la verdadera importancia a lo que es la salud mental. Efectivamente, estuve pendiente, ¿No? Del caso de de Bayron Castillo, pues realmente sufrió un un colapso mental, ¿No? La presión, la presión que se vive, una presión mediática, no solo al ser representante de un club, sino de la selección nacional. Entonces, a veces solemos olvidarnos que antes de ser deportistas, de ser músicos, tenistas, pintores, somos seres humanos, somos seres biopsicosociales, espirituales, energéticos, y por esa misma razón también en el ambiente deportivo, se experimenta todo lo que es la ansiedad, depresión, estrés, y aunque suene bastante típico o monótono, una relación sana entre mente y cuerpo es fundamental para el rendimiento deportivo óptimo. Lo que rescato aquí fue el apoyo también de su entrenador, ¿No? Que dijo, más allá de un resultado, lo que interviene aquí es la parte humana, que a veces muchas, bueno, muchas veces esto está bastante olvidado ahora en la sociedad, ese ese humanismo, ¿No? Sí, muchas veces. Eso es lo que se puede dar. Pasamos únicamente a ver a todo de una manera muy funcionalista, ¿No? Muy instrumental, y nos olvidamos, como tú decías, que se trata de un ser humano. Ahora desde tu expertise, tú que trabajas muy cerca en el ámbito deportivo, ves que los equipos, las instituciones deportivas, y no solo hablando del fútbol, cuentan con un verdadero acompañamiento en la parte psicológica, o crees que son muy pocos los que le dan la verdadera importancia a esta temática. Efectivamente, son muy pocos los los clubes o dirigencias deportivas, no solo en el fútbol, sino en otras disciplinas del deporte, que no le toman la importancia necesaria. Un psicólogo o una psicóloga deportiva debe estar dentro de lo que es el cuerpo técnico, tener un, como decir, un equipo multidisciplinar, viajar, hacer un acompañamiento. En este tema también que hablábamos sobre, sobre Bayron, ¿No? Que decían, bueno, lo vamos a recuperar, se queda, no viaja con nosotros al siguiente partido porque lo vamos a recuperar. Incluso ahí hablamos como que fuera una lesión, ¿No? A veces en las lesiones decimos, ah, sí, está bien ya para en dos semanas una lesión que le toma dos semanas, pues en el ámbito psicológico, no, la psiquis está inmersa todo el tiempo, y yo he tenido la posibilidad también de de conversar con dirigentes del ámbito deportivo donde me dicen sí, sí, que que lo estamos pensando, pero en realidad no le dan importancia. Lo ven más como un gasto antes que como algo prioritario, ¿Tú lo percibes así? Claro, que es algo súper prioritario, la psiquis está todo el tiempo, en cada movimiento que hacemos, está la psiquis, cualquier destreza deportiva, está la psiquis. Lo que a veces me han solido decir dirigentes es que dicen, no, la la mejor motivación para los deportistas es es el dinero. Entonces, estamos tan consumidos por lo material, por lo físico, que la parte interna claramente está olvidada, estamos vacíos. Ahora, también cuán importante también es analizar la idiosincrasia del futbolista o del deportista ecuatoriano, que muchos de ellos vienen de condiciones socioeconómicos bastante complicadas, de familias disfuncionales, y que de pronto, producto de su trabajo, llegan a los diecinueve, veinte años, a la famosa fama, y a tener absolutamente, entre comillas, todo. ¿Cuán importante es tomar en cuenta esto? Es súper importante, justo es una de las causas que se da para lo que tenemos después problemas de salud mental, porque una intervención tardía en el ámbito psicológico es la principal causa, o sea, desde muy pequeños, desde tempranas edades, desde las formativas, es como que, bueno, ¿no? Y como, ah, eres bueno, ¿no? Entonces, como eres bueno, bueno, ya te olvidaste de todo este viaje mental que pudiste haber hecho, incluso en otros países eso lo hace, quiera o no que el deportista surja, ya comienzan con un viaje mental desde temprana edad, desde las formativas, entonces nos ahorraríamos en realidad mucho, tanto en el ámbito de la consecución de logros deportivos como la de realización personal, que es lo que tú hablas ahora mismo, no sabemos, no, no estamos, no sabemos manejar la presión, no tenemos, tenemos una baja tolerancia a la frustración, entonces todo eso se va evidenciado en el momento, ya sea deportivo, como fuera del campo de juego. Tú eres una investigadora muy acuciosa sobre estos temas en en el ámbito deportivo, de tu expertise de la psicología, de acuerdo a todo este bagaje que tú tienes, en otros países entiendo que toda esta formación integral y este acompañamiento no solo se da desde el ámbito netamente profesional, sino también va desde las categorías formativas. Exactamente, desde las, es como te digo, es un viaje mental, entonces a veces también, estoy hablando en clubes grandes que manejan su su personal de salud mental, hacen una leve intervención, ¿No? Pero en otros países ya está, el psicólogo viaja, el psicólogo es parte del cuerpo técnico, realiza el acompañamiento, no está, está ahí cuando el el jugador está experimentando altos niveles de estrés, hasta cuando el nivel a el jugador ha conseguido un un gran logro, es es lo que justamente decía, al tenerlo todo, al tenerlo nada, el acompañamiento psicológico siempre también está ahí. ¿Qué pasa si esto no es controlado a tiempo? Y si quizás esto se desborda en un deportista de alto rendimiento. Bueno, vemos aquí lo que directamente evidenciamos un bajo rendimiento, una baja resolución de conflicto dentro de conflictos dentro y fuera del del campo de juego, a veces también negamos las emociones, no sabemos ahora que hablamos bastante de lo que es inteligencia emocional, incluso en el deporte, negamos emociones, la reprimimos, nos acumulamos, y después la vía de desfogue o descarga, pues, en cualquier momento, ese pequeño cinco nivel de 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 conciencia, porque generalmente siempre estamos en piloto automático. Entonces, nuestro noventa y cinco por ciento del del día de nuestra psiqui está en piloto automático, hago las cosas porque tengo que ser así, y cuando pasa algún evento que choca y dice, hey, aquí está pasando algo, tu cuerpo también se manifiesta, te dice, presta atención a tu cuerpo, a veces enferma para que sanes tu alma, no es que yo hice un mal movimiento o me estoy, incluso las lesiones, estoy lesionando lesión tras lesión, el cuerpo también se está manifestando porque no le estoy prestando atención a mi mente o a mi psiquis. Entonces se produce el desborde, un colapso. Y dentro de estos colapsos, recuerdo dos casos que han sido muy notorios, el de Andrés Agassi, que lo cuenta en su libro Open, en donde él ha vivido justamente estos problemas también de salud mental, y el de Andrés Iniesta, que en su momento él dice públicamente en varias entrevistas, no tenía ganas ya de hacer nada, y quería básicamente llegar a su casa y tomarse pastillas para dormir y no quería hacer nada más porque nada le motivaba, es decir, se puede llegar a este a este tipo de casos. Claro, se llega a una presión excesiva hasta llegar al agotamiento emocional, se habla de un burnout deportivo, que es el síndrome de estar quemado, tanto física como emocionalmente. Se produce el abandono deportivo, entonces aquí vemos también una un amor ambivalente de amo el deporte, pero a la vez lo odio, ¿No? Entonces, incluso llegamos también a a a caer en vicios, ¿No? Que es lo. Las dos las dos finales también agradeciéndote por tu tiempo. Claro. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta temática? Y los periodistas. Bueno, esta presión mediática es algo que también se se debe trabajar con el psicólogo o la psicóloga, porque efectivamente a veces tendemos a acumularnos, ¿No? De lo que dice, o lo tomamos muy personal, ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los demás de mí? Entonces, por eso es la importancia de trabajar en mi autoconocimiento, en mi autoestima, en mi autoconcepto, entonces, ¿Quién soy yo? Yo me conozco, lo que quizás digan de mí, pues, si es una crítica constructiva o algo, lo abrazo, me lo quedo, pero si es algo que me está atacando, que que está ahí machacándome, pues, tengo que dejarlo fluir, soltar, pero los deportistas no están preparados para para como que tomar o o procesar todo eso de los medios, a veces nos nos como que nos lo tragamos todo lo que vemos, lo que lo que leemos, entonces, hacer algo también, una concientización con los medios, saber que influyen, que influyen muchísimo en esa en esa presión, a veces ese sentido de humanidad está totalmente olvidado, ¿No? Solo estamos ahí para atacar, a veces las personas, tras una una pantalla, un micrófono, decimos cosas, pero uno la la palabra, la palabra pura, y la palabra también enferma. Ya hay que ser. Tenemos que ser explicables con nuestras palabras, tanto lo que decimos para nosotros mismos, como lo que decimos a la a los demás, a la final cada uno da lo que tiene dentro. Y yo te consultaba eso porque yo insisto continuamente en que hay que ser muy autocríticos desde los medios de comunicación y quienes estamos frente a un micrófono, frente a una cámara, a veces es muy fácil, entre comillas, hablar desde la comodidad de acá, incluso hasta algunos dictan sentencia, no me incluyo ahí porque no me gusta eso. El mensaje final, ¿Qué le dirías tú a la afición? ¿Qué le dirías tú a los directivos y nuevamente a los medios de comunicación y en este caso a los jugadores? Un mensaje global que tú les podrías decir. Bueno, un mensaje global es que primero borremos del tabú que está ir a acudir al psicólogo, a la psicóloga es para personas que están locos o locas, pues no es así, todos necesitamos ayuda, es de es de valientes también, buscar una red de apoyo es importante también, tener nuestras personas cercanas donde nosotros podamos dialogar, sentirnos escuchados, decirlo, hacer también una reflexión de el sentido de humanidad, cómo lo estamos llevando, tu legado, qué estás intentando dejar en tu transitar por esta vida, saber que la conciencia es el primer paso para la transformación y que siempre es mejor prevenir que curar. Me quedo con eso. Siempre es mejor prevenir que curar. Tania, te quiero agradecer por tu tiempo, en dónde te puede encontrar la gente que quiera contactarse contigo, que quiera recibir atención psicológica. Encantada, Edu, pues en la ciudad de Ambato, en la avenida Manuelita Sáenz y Pasaje Alcalá. Perfecto, y en tus redes sociales también pueden haber teleconsultas. Estoy como Tania Rendón. Perfecto, muy bien, Tania, te mando un abrazo y gracias por tener ese corazón tan solidario, ¿Ah? Tú sabes a qué me refiero, eres una excelente persona, te admiro y te aprecio muchísimo. Y el fin de semana nos vemos por Ambato. Un abrazo. Adiós, que esténos bien. Muy bien, ha sido Tania Rendón, psicóloga deportiva, usted ya lo sabe, siempre será mejor prevenir que lamentar.